Isabel Vaquero es directora de expansión en Imaster y ha venido a The News Competition a hablar sobre las pautas en la búsqueda del interés internacional de los medios de referencia para pymes con productos locales y el caso de éxito de bodegas Ruberte y su vino Exeomo. Bueno Isabel, ¿cómo conseguisteis viralizar el vino Exeomo? Bueno, pues primero pensamos que era una noticia, que el Exeomo había sido un producto a nivel nacional que generaba interés y decidimos hacer un producto, una botella con la imagen del Exeomo, la retocamos un poco, creamos el producto y una vez que creamos el producto lo que conseguimos fue lanzarlo. Pero tenía un poco de fondo, un poco sentimental, queríamos apoyar a Cecilia Jiménez que era la persona que había hecho la obra de arte o lo que había hecho para unos unas cosas y para otros otras, pero queríamos apoyarla. Y Susana Ruberte, que es la enóloga de bodegas Ruberte y gerente, lo que consiguió fue transmitir ese cariño en ese vino y así lo hicimos, lo comunicamos a todo el mundo. ¿Conseguisteis internacionalizar bodegas Ruberte? Exacto, conseguimos internacionalizar, llegamos desde New York Times, un medio japonés que como referente hace poquito sacó que era de callejeros viajeros, como el que hacen aquí, pues lo mismo, este va a salir ahora. Esto fue en el año 2012, fijaros, se ha pasado el tiempo, sigue siendo noticia y sigue siendo algo atractivo. ¿Qué fue importante a la hora de comunicar este nuevo producto que habíais sacado a raíz de la pintura? Importante fue Susana Ruberte, que es la portavoz. Susana Ruberte lo vive, lo lleva dentro, transmite esa pasión y cuando la llevamos a Uruguay, que era un destino que decidimos llevarle para que conocieran la garnacha, ¿qué pasó? Pues que se comió al público, se comió al público transmitiendo cómo fue todo el proceso, cómo fue noticia y cómo seguía siendo. Ruberte Parker ha definido que la garnacha, bueno, le ha puesto puntos Parker y entonces, bueno, estamos de moda, ¿no? Bueno, el portavoz es un punto muy importante que se ha hablado hoy en The News Competition, también la rapidez, la actualidad, el contar historias. ¿Supongo que conseguisteis reunir todos estos requisitos? Pues cumplimos los cuatro pasos esenciales, como nos ha dicho un compañero James, que hay que hacer.